No, no. No, no. No, no. Volvían a... ¿No te lo pasaste? ¿En automático o en nublado? A ver qué anda. No, no. Tengo tres cámaras apuntándome cómo el escenario... ¿Cómo le sacas el álbum con la filia? Número, no, no. No, no, no. No, no. A mí es raro. muy buena así que hacelo o sea no te voy a orientar ¿qué es esto? 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 ¿qué es esto?